¡Oh, chavales! ¡Vamos a reaccionar! ¡Wow, wow! Un vídeo que... Me ha pillado por sorpresa, la verdad. Hay que decirlo todo. Un tío... Ha puesto un tío... O sea, un tío... Un chaval que se llama Misigno, que creo que ya hemos reaccionado a este canal alguna que otra vez, que tiene solo 5.000 suscriptores. Ha reaccionado a un vídeo que se llama ¿Folagor tuvo la culpa de esto? Y yo, la verdad es que no entiendo nada. No entiendo nada. Eh... Vamos a ver. ¿Va a analizar el momento más clave del megaloque anterior? No entiendo nada. No entiendo nada. ¿Qué pasa, Kunlay? Muchas gracias por los 66 mesecitos. Vamos a verlo y... Vamos a reaccionar. Yo no sé qué va a decir este tío, la verdad. Vamos a verlo. Venga, let's go. Bomba, lodo. Bueno, esto fue hace unos cuantos años, la verdad. Mi primer megaloque. El megaloque de YouTube. Megaloque que fue un absoluto éxito. Y que la gente a día de hoy me sigue recordando dónde está el tatuaje de Spinda. Y yo he de decir una cosa. Mi mamá no me deja tatuarme a Spinda. Mi mamá no me deja. Mi mamá no me deja. Si mi mamá no me deja, pues yo no puedo tatuarme, chicos. Aunque tenga 30 años. Años, chicos. Es lo que hay. 29 tengo, eh. ¿Vale? Es lo que hay. ¡Vale! ¡Tranquilos! Es que, de todas maneras, este megaloque... La culpa de perder el megaloque no es de Folagor. Es de Oscar Brock. Y esto es una realidad. Dices que jugar a Pokémon es como montar en bici, pero ¿tú aprendiste a montar en bici? Porque creo que no sé de qué estás hablando. Hombre, claro. Yo claro que aprendí a montar en bici. Hombre, yo recuerdo... Tengo recuerdos, la verdad, de estar con mi padre y aprender a montar en bici. Y meterme 50 millones de hostias, pero en tres días yo ya sabía montar en bici. En dos días, qué coño. O en el mismo día. No me acuerdo. La verdad es que aprendí bastante rápido. Hace dos años de este suceso. Dos años, efectivamente. Ese eres tú, ¿no? Y hasta la fecha sigue siendo muy doloroso. No sabes cuánto. Yo tengo pesadillas todavía con Spinda. Cada vez que veo una Spinda es posiblemente el Pokémon que más asco me da. La verdad. Posiblemente. Una Spinda que tiene revés... Es... Es... Increíble. Como ya muchos sabrán, hace poco más de tres años que Folagor empezó su primer... Soy el único, pero... Soy el único, no. Soy el... El único. Sí, sí, soy el único. Soy el único que... Este tío le da vibes un poco de... Profesor Cosmic. Un poco. Me da vibes un poco de Profesor Cosmic, este tío. Poco Cosmic. La verdad. Saludos, Fola. Grande Rubén Cabello. Sí, vamos, choca. Sí, ahí está. Vamos, sí. Intento para vencer al megaló. Tres años ha pasado de... Del megalóque. Tres años. Me cago en la concha de la lora. Loque. Que para el que vivió bajo una piedra los últimos años, o simplemente no lo recuerda bien, básicamente se trató de un loque que englobaba a todas las regiones existentes, las cuales se tenían que vencer con un total de 50 vidas, intentando pasar desde Pokémon Rojo Fuego hasta Pokémon Espada o Escudo. Eso es. Ya, todavía no existía... No voy a mencionarlo, ¿no? El inmencionable. Por cierto, gracias a todos por el apoyo en el vídeo con Jim Carona. Jim Carona me ha mandado un mensaje hoy, un MD. Me ha dicho... Creo que podríamos retomar la plática. Podríamos retomar otra plática. Creo que a la gente le gustaría. Le dicho sí, cuando quieras. Cuando quieras, la verdad. Sumar la dificultad de que cada región contaba con un randomizado personalizado. Ya sea con Pokémon, tipos, o creo que estadísticas hasta cierto punto. No, creo que estadísticas no hubo. Pero lo de los tipos fue una troleada. Fue lo de las evoluciones. Con eso empezó todo. La culpa de Oscar Brock. La culpa es de Oscar Brock. El último bloque que me randomizó Oscar Brock fue ese. A partir de ahí, fui a hablar con Chamork. Creo que Chamork, de los senses, es el que más cabeza tiene. El menos loco, digamos. Sin duda, este no es un reto a la altura de cualquiera. Eso está bastante claro. Ya que fuera de ser un reto que exige conocimiento, dominio de estadísticas y tipos. Saber de EVs e IVs en algunos casos. Eso es. Incluso conocer a los casi mil Pokémon existentes que son más cada año. Los conozco. También es un reto que requiere de mucha suerte. Total. Y como sabemos, Fulano es el tipo más afortunado del mundo. De hecho, todo lo contrario, ¿eh? Todo lo contrario. Si ves el loco del Super Sol y comparas a Friwadri conmigo, es literalmente los polos opuestos de un imán. Solo es ver cómo terminó la serie. Pero, si quitamos el factor suerte y vemos sus posibilidades en aquellos momentos claves, aquí les pregunto, ¿realmente fue mala suerte o simplemente fueron malas decisiones? Bueno, este tío parece que me va a querer funar, ¿no? Bueno, pues vamos a ver si lo consigue, ¿no? No sé. Pues bajo estas preguntas, el día de hoy me voy a reaccionar y analizar sus momentos más claves para así saber si realmente fue mala suerte o una mala decisión por su parte. Yo quiero saber que de todas las vidas que perdí, me encantaría saber cuántas fueron con un golpe crítico. Me encantaría saberlo. No es coña, ¿eh? O sea, me encantaría, me voy. Este tío tiene tu... ¡Eh! ¡Manuel Disay! Este tío hizo literalmente las canciones. Seis meses. Treinta y cien besitos, una Gesebol. Pero antes de empezar y como debe de ser, estaré dejando en la descripción el canal de Folagor junto a los enlaces de los videos a los que estaré reaccionando el día de hoy. Por si alguien quiere echar un vistazo y revivir esos momentos tan dolorosos. Sin más que decir, vamos con el primer video. El megaloque fue un mega... Un súper éxito, ¿eh? La verdad. Yo creo que en algún momento de mi carrera de youtuber me gustaría hacer un megaloque. Obviamente los megaloques son en directo, pero uno que también sea en YouTube otra vez, ¿sabes? O sea, creo que en YouTube tiene su encanto. En directo creo que molan más, pero en YouTube también tienen su encanto. Son diferentes, pero molaría, la verdad. Estarían guays, estarían guays. Vámonos. Bueno, como primer video de reaccionar hoy tenemos a la primera derrota... Nada superará Pokémon oro, random bloque y el sonido de piano. La bloque de Folagor que en este caso fue contra Elite 4 Cristal por alguna razón, según yo es Lance, pero ¿qué le vamos a hacer? Y vamos a ver qué es lo que hace Fola. De hecho, probablemente ahorita Fola ya hubiera perdido este bloque. Lo haré eventualmente, ¿no? Pero pues mínimamente... Ah, es un reacción, ¿no? Evitó un poco lo inevitable. En su momento yo no vi esto en vivo, pero ya que lo veo bien, o sea, que un misclick te haya salvado es como muy LOL, vaya. Sí, si no tienes un movimiento que sea más efectivo, simplemente golpea duro y ya está. O sea, no hay otro. ¿Pero va a reaccionar así? Luego tienes un Sanchez, que Sanchez no es un Pokémon precisamente débil, entonces... Deseo no importa, porque pues... Está más... A máximos PS... Todos los que estamos siguiendo en lo que actual de SuperSol nos tiró como sugerencia este video. Ayer que regrese de laburar me salió X de Penske era algo por lo de Jan Michael. ¿Pero qué dije? Tengo más de Jan Michael, tío. Entonces... No hay mucho que hacer. Sustituto, ¿qué cojones, tío? Va la boladosa. ¡No falla! ¡No falla la boladosa! Pues tiene 95 presión, o sea... No es 100%, pero tampoco es un trueno, ¿sabes? O sea... Bueno, pero es un 90, creo, ¿eh? Agarre, vale. A ver lo que me quita el agarre... Le quita... Ay, 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 lo que quita... Pues agarra se hace daño, entonces... Y acaba de fallar. Eso sí es muy mala suerte, por su parte. Es que es acojonante, tío. Fallo a Agua Lodosa, tío. Es que fallo a Agua Lodosa, tío. ¡Oh, Dios! A ver, entiendo que esto no debe ser solo lo único. Vale, no es lo único. No es lo único, vale, vale. Es Agua Lodosa, la puta madre que lo parió. ¡La puta madre que me parió! ¡Mátalo! Pues sí, eso quita a Agua Lodosa. Haciendo cálculos, si no hace max damage el agarre o no hace crítico, en teoría ahorita Jolvis puede matarlo. Bueno, y con esa valla sidra que evita que se cure... Ahora ya no lo cura. Pues ahorita es tirar de Agua Lodosa otra vez, o sea, no queda de otra. Pero el agarre ahora me quita menos, ¿eh? No me acuerdo de nada de este combate. Claro, ahora el agarre me quita menos porque tiene menos vida, a priori no debería de morir Jolvis. ¿Cómo fui con mis Pokémon con siete niveles por debajo? ¿Qué cojones, Fonagor? ¿La Agua Lodosa? Daño secreto. ¡Son más rápidos! ¡Son más rápidos! ¡Daño secreto! ¡No! Que... Agarre, no me mata, no me mata. No, no voy a entender esta jugada nunca. ¿Por qué hice daño secreto? ¿Por qué hice daño secreto? Por la probabilidad de... Yo pensaba que le mataba a daño secreto. Yo pensaba que daño secreto le mataba, ¿eh? Agua Lodosa podía fallar. Había dejado de llover. Creo. No sé, no sé, no sé. Igualmente me hace golpe crítico, ¿eh, chicos? O sea, no hay más. Ok, esta jugada nunca la voy a entender. A ver, mi Sino, es tan fácil como que tenía miedo de que fallara la Agua Lodosa. Punto. Teniendo y sabiendo que Agua Lodosa podía matar al Sangus, Fola decide usar daño secreto. ¡No lo entiendo! O sea, Agua Lodosa tiene 95 de potencia contra 70 de daño de daño secreto. Más la potencia que da la lluvia, o sea, ¡no lo entiendo! Pero creo que ya no llovía, ¿eh? Como el hecho de que en este turno fue más rápido, o sea, era innecesario cambiar de ataque. Además, según tengo entendido, en los demás, o sea, esta fue la última vida, de aquí perdió, y en el siguiente combate perdió otras dos vidas más. O sea, si no hubiera perdido este combate, probablemente pudo haber remontado el bloque, o al menos las probabilidades iban a ser mayores, pero no lo sé, sinceramente. Para este primer combate, el contexto que manejamos es a Jolvis, el executor contra un Sangus. Vale. Ok. Fue una faileada. Fue una faileada. Vale, es verdad. Para este punto, Fue una faileada. Fue una faileada con cuatro pokémons, de los cuales dos estaban severamente heridos. En este caso, teniendo en cuenta el estado de los pokémons, Jolvis sin duda era la única y mejor opción que podía sacar Folagor, ya que Sim, siendo un Palosite, no creo que pudiera hacer algo en este momento. Y teniendo en cuenta el clima lluvioso, más el agua lodosa que en esta generación tiene 95 de potencia, es lo que le exigía al contexto. Al principio, todo transcurre como tenía que ser. Usar agua lodosa a muerte haga lo que haga el Sangus, ya que como se vio, este ataque logró quitarle la mitad de la vida en un turno. Después de un par de turnos, aquí llegamos a un conflicto. Por lo que veo, Fola esperaba que el pokémon se quedara en rojo para que el rival curara, pero gracias a una valla sidra, esto no pasó. Y de forma precipitada y con miedo a la precisión de agua lodosa, supongo, optó por un movimiento menos potente sin bonificación de clima, pero con 100... Vale, vale, ya sé lo que hice. Ya sé lo que hice. A ver, chat. ¿Aquí hago daño secreto? Porque el agarre no mataba, tío. El agarre no... No tiene sentido. No tiene sentido lo que hice, la verdad. No tiene sentido. Es que no tiene sentido. No tiene sentido. No tiene sentido. O sea, yo creo que aquí digo, vale, hago daño secreto que no falla y así me aseguro sabiendo que agarre no me mata. Es que agarre no me mata. Agarre me mata se hace crítico, obviamente, eso sí. Pero no debería de matarme. Pero nada. No sé, no sé por qué cojones hice daño secreto. Si daño secreto encima es físico, ¿no? No entiendo por qué hice daño secreto. ¿Sí, gilipollas? Por ciento de precisión. En lo personal, no entiendo esta jugada. Alguien me la tiene que explicar, sea como sea. Con esto dicho, ¿podemos decir que es mala suerte o simplemente es culpa de Folagor? Pues, sin duda alguna, el loque de canto se perdió por culpa de Folagor. Venga, vamos a ver, 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 a ver. A ver, 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 a ver. Vamos a ver, mi signo de pacotilla. Vamos a ver. Si me tienes que hacer un vídeo, hazme un vídeo bien de verdad. Hazme un vídeo bien de verdad. analizando todas las putas muertes, ¿vale? Todas las putas muertes. De hecho, te animo, te animo, si vas a crecer, tienes 5.000 suscriptores y este vídeo en menos de 24 no ha estado 25.000 visitas, hazme un vídeo con cada puta edición del Megaloque. Es decir, con cada puto juego. Analizando, no reaccionando de esto, reaccionando así, esto es un poco aburrido, la verdad. Pero, analizando todas las muertes. Todas las muertes. Y luego haciendo un average, una media, de si fue, de verdad, mala suerte o fue malas decisiones. Hazlo. Ya tienes trabajo, chaval. Y así lo reaccionamos, coño. Ganas tú y gano yo, coño. Ahora lo único que espero es que me lo haga, la verdad. No me lo va a hacer, ¿verdad? Para empezar, y como dije antes, en este contexto se exige golpear duro al no contar con un movimiento eficaz. Es que, claro, me dice que tengo la culpa de haber perdido el loque de Pokémon rojo. Pero solo viando la última muerte. ¿Y las otras 10, cabrón? Abuelo2A era el movimiento perfecto, ya que, además de ser potente, también tenía el bono de la lluvia. En este caso, de haber optado por este movimiento y agregando el hecho de que fue más rápido en este turno, quizá, o tal vez, Jolby seguiría vivo para el campeón. Pero, como dije, por asegurar la precisión y por precipitarse, Fola optó por un movimiento físico de 70 de potencia sin ningún bonus. Puede que Jolby sí tenga un ataque físico decente, pero no hubiera hecho el mismo daño teniendo en cuenta que es más un atacante especial. Otra cosa que pudo hacer es cambiar a Jolby por Sim tras ver que Sangu se curó con la valla Sidra. Esto para tanquear el agarre y potencialmente bajarlo con algún movimiento, ya que al ser un Pokémon con buenas defensas y PS, creo que podía ser otra solución. Pero, ¿era el último Pokémon del pibe? Yo creo que no, ¿eh? Y aunque estoy un poco escéptico con esta otra solución, en lugar de Sim pudo meter a Magmartyr, que, como se vio, se pudo tanquear un agarre y atacar. Eso, sin duda, hubiera... Ni de coña tanquear, ¿eh? Si era crítico, da igual. Si, da igual. Te metía crítico, tío. Acabado con Sangus. Como vemos, había formas de salvar la situación, pero por precipitarse y tratar de buscar una jugada más segura, Fola terminó vendiendo el loque. Vamos con el siguiente combate. Le voy a dar la razón aquí porque la tiene. No hay más. Tiene la... En ese combate tiene razón. Tiene razón. En ese combate tiene razón. Las palabras duras, tío. Bueno, en este caso continuamos con el combate contra Drake, que sin duda fue uno que puso a tenso a más de uno. Vamos a ver. O sea, ahora te vas a la tercera generación, ¿no? Y la segunda que la hizo perfecta, ¿qué? Yo creo. Sí, es un momento muy tenso, sinceramente. Entonces, bueno, Dracón Drake ya depende de dónde lo hayas escuchado, ¿no? Y vaya tremendo equipazo tenía Fola, ¿no? Tiene a Timba, tiene a Mikulich, tiene a... Equipazo tremendo, ¿eh? Vaya equipo, tú. Lo cambiaba ahora mismo. Este equipo es God Tier, ¿eh? ¿Me lo veis? Muñoz, Andrade, Anderson, que, o sea, fuera de Serenipodon y lo que sea, o sea, muy buen Pokémon y Madara, que, pues, también es muy bueno. Octillery, un Pokémon que es muy engañoso. Sí, es muy tanque y es muy engañoso. Rayo Fusión. A ver, vamos a ver, vamos a reexcelerar un terror vídeo, ¿eh? Rayo Fusión. Rayo Fusión. Rayo Fusión. Le matará de un golpe, yo no lo sé, la verdad, pero... Hombre, sí, ¿no? ¡Verdón! ¡No! Tío, lo de que no mate de un golpe, un Rayo Fusión, a mí me tiene bailando, te lo digo en serio, ¿eh? Un PS terremoto. No me jodas. Es Andrade está muertísimo. Pero, ¿cómo mete terremoto, tío? Pero si terremoto... Octillery no es físico, tío. O sea, ¿no es especial? ¿Cómo mete tanto un terremoto, tío? Crítico. Vale. Mira, aquí sí que no es culpa de Fola, esto es directamente mala suerte, no diré más. O sea, ¿qué probabilidades hay de que un Octillery, o sea, un Octillery te aguante un Rayo Fusión de un Metagross y todavía te remate con un terremoto? Es que esto es pura y dura mala suerte, o sea... O sea, es que es acojonante, tíos. Es que es acojonante, tío. Vete a tomar por culo, coño, no me jodas, loco. O sea, no me jodas. Esto de aquí es pura y dura mala suerte, no hay más. No es culpa ni de Fola, ni de... ni otra cosa. Es pura y dura mala suerte. Y ahorita tiene que afrontar el combate con cinco pokémons, pero pues... Fuera de haber perdido un Metagross, que o sea, es un Metagross, vaya, todavía le quedan muy buenos pokémons. Creo que hubiera sido mejor... Ah, no, pero... Hmm... Empoleon con Somnífero es increíble, Buah. Bueno, creo que está bien dentro de lo que cabe. No sé si Fola tenga un movimiento tipo fuego, no me acuerdo, sinceramente, pero pues creo que está bien dentro de lo que cabe. Si lo retiró es por algo, tal vez tiene una habilidad que precisamente se encarga de despertarlo. Curo natural, por ejemplo. Es raro que una máquina haga cambios, y más un alto mando. Y más en esas instancias del combate. Evita el ataque de puño dinámico, Kling Klan con puño dinámico, a mí me tiene bailando esto, eh. Timba está hecho una máquina con los Omníferos, o sea, no falla ninguno. Nah, ese Kling Klan está acabado. Pero, miren, ven, o sea, este también se durmió, pero la máquina no decidió cambiarlo. Algo me dice que ese Entei debe tener algo como cura natural, porque, o sea, no es... Creo que está hablando el capitán a posteriori, eh. Está hablando el capitán a posteriori, eh, chicos, creo. Es normal que aún con vida máxima en el turno siguiente literalmente haga el cambio, o sea, no es normal. Chan si tiene cura natural o algo por el estilo. Max Damage. No ha sido crítico y aún así le ha reventado. Me cago en la puta, qué bien. Sí, Anderson era el elegido, vaya. El elegido. Vale, y está a tope de vida, eh. Hidrobomba. No me lo puedo creer que haya perdido. Un movimiento muy oportuno para ese Entei, sinceramente. No me lo creo, tío. Demasiado oportuno, diría yo. Pero vamos a ver, ¿qué cojones está diciendo? Pero, de verdad, ¿me estoy volviendo loco yo? O sea, vamos a ver, vamos a ver. Y Poudon, Pokémon que tiene 68 de ataque especial. 68 de ataque especial. Y este tiene, tendrá terremoto, tendrá cualquier ataque físico es mejor que Hidrobomba, no me jodas. Que el ataque tiene ciento y pico, cabrón. Hidrobomba de mejor momento. Esto pudo haber salvado a Fola. Pero, ¿qué dices? ¿Qué cojones estás diciendo, tío? ¿Cómo puede decir eso, tío? Bueno, no. Hemos estado dormido, eh. Pero ven, o sea, como les dije, seguramente tiene cura natural porque se acaba de despertar. Entonces... No le va a quitar nada. No le va a quitar nada Hidrobomba. Aquí, sin duda, es un... Más de la mitad de la vida, uno. Un poco... Planta feroz. No me lo jodas. No me lo jodas. No. Este loco se perdió por el despiste de Fola. Si Fola hubiera estado más atento en ese detalle, Anderson ahorita estaría vivo y tal vez hubiera ido con cinco Pokémon a la... a derrotar a Aga Máximo. No, es que... ¿A quién vas a soltar por el lente? Pero... ¿Pero qué dice, tío? O sea, ¿qué está diciendo, tío? O sea... ¿Este tío retrasado? O sea... Mi signo. Hijo, no está siendo nada objetivo. O sea, mira que yo barro pa' casa, eh. Pero no está siendo nada objetivo. Estamos hablando de un puto random bloque donde mi Ippodon es tipo tierra me saca un Entei que yo no sabía que se iba a despertar. O sea, porque podía haberse dormido y haber cambiado de Pokémon porque Clean Camp tenía puño dinámico que era de tipo lucha y era un ataque para poder matar al Empolio. Podía haber sido por eso y no porque tenía una habilidad para poder despertarse. Vale, no me entero de que está dormido. No me entero de que está dormido. Igualmente, tengo a mi Ippodon que tiene Hidrobomba y aprende Hidrobomba. Digo, vale, bueno, le voy a tirar Hidrobomba. En verdad, yo sabía que no mataba a Entei Hidrobomba. Es que yo lo sabía. Creo que ahora mismo utilizaba otro ataque que no fuera Hidrobomba. No sé si tenía algo de tipo tierra. Parece que no. Entonces, yo aquí, ¿qué cojones voy a saber si Entei tiene planta feroz? O sea, si no sé que tiene planta feroz. ¿Yo qué cojones sé que tiene planta feroz? ¿Qué quieres? ¿Que saque al Chesnau? ¿Eh? ¿Tipo planta? Saco a Chesnau, ¿no? Es que yo creo que este tío es el típico que comenta mal en los vídeos. Creo que eres el típico que comenta mal en los vídeos. Joder, Fola, tío, qué malo eres, tío, qué malo eres. ¡Pero si no sé los ataques que tienen los Pokémon! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Joder! ¡Que no sé que tiene planta feroz! ¡Coño! Pero bueno, para este punto Fola ya perdió el bloque y perdió por ser un despistado. Pero, pero, ¿cómo puedes decir eso? ¿Cómo puedes decir eso? ¿Cómo puedes decir eso, tío? De verdad, ¿cómo puedes decir eso? Es acojonante, macho. Es acojonante. O sea, no hay más. Pero, ¿cómo que no hay más? ¡Buah, qué rabia me está dando este tío! Pero, ¿quién eres? ¿Cómo sabías que el Entei iba a tener cura natural? ¿Y cómo sabías que el Entei iba a tener planta feroz? Un ataque de tipo planta. El ataque más potente de tipo planta iba a matar de un golpe el hipogudo, loco. Es imposible saberlo. Es imposible saberlo, loco. No hay más. No hay más, dice. Naturalmente, uno pensaría que Entei seguiría dormido. Pero estamos hablando de un loque en el que cualquier cosa puede pasar. Las habilidades son random. Eso es una cosa que siempre tienes que checar independientemente del Pokémon. Entonces, esto diría que también es un poco error de Fola y no es como la primera vida que perdió contra el Octillery y que eso sí fue full suerte. O sea, ahí fue full mala suerte y aquí fue full una mala decisión o ser muy poco observador. Con este segundo combo... Pero... Pero, tío. Pero, tío. Pero vamos a ver. Tío, macho. O sea, que tenga planta feroz es de full poco observador. Vale. Cada vez que me agarra un ataque, diré, uy, es que he sido poco observador. Poco observador, chicos. He sido poco observador. Te iré bastante rápido ya que no hay mucho que decir y son cosas muy obvias. Espero que digas que el planta feroz era random y yo no sabía que tenía planta feroz. Espero que lo digas, la verdad. ... por las cuales se perdió este loque. Para este contexto tenemos algo similar al combate anterior. Último alto mando, andrade con Roctillery como apertura a este punto lo único que podemos saber es lo mismo que dice Fola. Por lo que podemos decir que es mala suerte o simplemente es culpa de Folagor. Pues, aquí tampoco tengo duda ya que fue mucha mala suerte por su parte. Para empezar, en un random lo que es mucha casualidad que en turno 1 te toque contra un Pokémon con mucho ataque y con un movimiento tan bueno y eficaz como Terremoto. Es simplemente conveniente para la máquina y aquí Folagor simplemente no tenía otra opción. Por otra parte, contra ese Entei podemos... Pero, pero, ¿por qué no habla del crítico, no? O sea, es que sin el crítico no me mataba, eh. O sea, ese Terremoto sin el crítico el Metagross lo aguanta porque tiene una defensa que flipas, no me jodas. Podemos decir que es mala suerte o simplemente es culpa de Folagor. Pues, a diferencia del Octillery, esta vez sí es culpa de Fola. ¿Puedes decir que es mi culpa, tío? Medias. Espera, espera, vamos a medias, ¿ha dicho a medias, no? Esta vez sí es culpa de Fola. Bueno, a medias. Para empezar, tras vencer a Octillery, el alto mando saca a un Entei, el cual sería dormido por Timba apenas entrar. Tras esto, el alto mando retira a Entei, lo cual, como dije en la reacción, es suficiente para sospechar que el Pokémon tiene alguna una habilidad como cura natural. Vale, esto es fake. Esto es fake. O sea, vale, puedo sospechar que tiene cura natural, pero creo que las sospechas se deben de ir en el momento en el que Clean Clan hace puño dinámico. O sea, Clean Clan hace puño dinámico, ataque súper eficaz al Empoleon que es tipo acero. Ahí se tienen que ir ya las sospechas de que tiene cura natural. O sea, no me jodas, loco. Habilidad la cual cura cualquier estado del Pokémon si es cambiado. Que todo es relativo, yo creo que este tío no se debería, mi signo, el Capitana Posteriori. El Capitana Posteriori analiza todo ya sabiendo, sabiendo todas las fichas. Pero, tiene que, tendrías que saber que no sé todas las fichas, loco. Tras un par de turnos, Entei vuelve al combate sin estar dormido gracias a la posi... Y aquí no me entero, yo no me entero de que está dormido, lo daba por hecho. Vale, vamos a ver. O sea, aquí vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿A quién coño pongo? O sea, ¿a quién coño pongo? O sea, ¿a quién coño pongo? O sea, quiero decir, me va a sacar a Entei que yo aún no sé si está dormido o no dormido, doy por hecho que está dormido, ¿vale? Pero, ¿a quién pongo de aquí para matar a Entei? Si Poudon es tipo tierra y encima acaba de aprender Hidrobomba. O sea, es como... Y a tope de vida. ¿A quién coño pongo? Confiarse y suponerlo que era incorrecto, que el Entei seguía dormido. Aunque, sí, es entendible su confianza al creer que seguiría dormido por su omnífero, ya que no es normal que sucedan este tipo de casualidades. Pero, también recordemos que esto es un random block por lo que todo puede pasar literalmente. Al no estar atento a ese pequeño detalle, tal vez las cosas hubieran sido diferentes. Aunque, por otra parte, tampoco se sabía mucho de ese Entei y casualmente Anderson aprendió el movimiento que parecía a la salvación de lo que. Pero, por desgracia, ese Entei al igual que el Octillery casualmente tenían el movimiento perfecto para vencer a los Pokémon de Fola. Básicamente, por esto digo que fue su culpa, pero... O sea, es que es mi culpa que tenga planta feroz, chicos, de verdad. Es lo último que me queda por saber, tío. También tuvo parte de mala suerte. Sin más que agregar... Tuve más mala suerte que parte de mi culpa. Pero te podría decir 90% a 10%, eh. O sea, te lo podría decir, eh. Vamos con el momento más duro de todo el Megaloque. Y ya para finalizar con las reacciones, pues, obviamente, teníamos que ver cómo concluyó el Megaloque con ese Spinda. No, bueno, ya aquí lo único que le falta decir es que es mi culpa haber perdido con el Spinda. Es lo único, ya. En un momento me acuerdo que lo vi en directo. Bueno, no en directo, pero lo vi en el momento en el que Fola lo subió y sinceramente fue un LOL enorme. Pero, pues, no diré más... Solo hay que verlo. Ah, por aquí entiendo, ¿no? Ahorita se encuentra en Pony, o sea, casi, casi... Bueno, cerca del... De los puntos más importantes del juego. Y se topa con esa entrenadora. Por cierto, dentro de poco me queda... Bueno, dentro de poco no. Me queda bastante poco para llegar aquí en Super Soul, eh. Silvina, que se quede grabado ese nombre, por favor. Como siempre, sin carriando. No hay de otra. Siguiente. Espinda. Vale, vale. El Espinda, el Espinda clásico. Pero, ¿qué me estás contando? Al 43, o sea, poca broma. Planta agua. Ah, ese es otro detalle, que los tipos eran random. Es que los tipos eran random, ¿no? Claro, ya es increíble. Eso sí que complicó mucho las cosas en este loque. ¡Joder! De hecho, por eso, Fola creo que perdió una vida muy rápido. Una o dos vidas las perdió muy rápido. Y tanto. Ahorita, si no mal recuerdo, esos son los tipos que tiene Lothar y es débil al bicho, al veneno y al... y al volador. Entonces, creo que aquí lo único que tiene... ¿Ok? Daño de retroceso, lo normal. No quito mucho. En cuanto hizo ese zoom, yo ya supe, algo pasó aquí. ¡Vale! ¡Tranquilos! Ese revés... No, este momento sí que dolió. ¡Bienvenidos a lo que más importante de mi vida! ¡Bienvenidos a Pokémon Cine! ¡Cine! Me tatuaré el Pokémon que me haga perder el loco. Este momento sí fue muy duro. este momento cuando lo vi en su momento simplemente fue como que vaya. O sea, ¿quién diría que una espinda una espinda de mierda acabaría con todo lo que con todo el megalo que vaya? Planteemos este último contexto. Primero, tenemos a Sim en combate frente a una espinda planta agua. Como digo en la reacción, en este momento espinda es débil al tipo volador, bicho y veneno. Dado a la situación, Fola se ve obligado a ingresar a Deimos al combate. Tras ingresar, recibe daño por el doble filo que causa un tercio de daño al espinda. Posteriormente, termina siendo debilitado por Bomba Lodo de Deimos que aparte de vencerlo, también sería el encargado de acabar con todo el megaloque debido a la habilidad de revés del espinda. Revés es una habilidad que se activa tras debilitar al Pokémon usuario. Dependiendo de la cantidad de PS que tenga antes del golpe de gracia, será la cantidad de PS que se le restarán al agresor. En este caso, Deimos al recibir el daño de ese doble filo, básicamente se quedó una cantidad de PS inferior a la de espinda en ese momento, por lo que tras one shotearlo, simplemente Deimos terminó de cavar la tumba que no sabía que tenía su nombre grabado. Entonces, y por última vez en este video, podemos decir que es mala suerte, o... A ver, si te quieres poner Tikimikis puede decir Folagor debería de haber utilizado un Pokémon para saber la habilidad de la espinda, tío, y debería de haber apuntado todas las habilidades de todos los Pokémon con los cuales estaba enfrentando. Es más, debería, en vez de hacer Pombalodo, debería de haber hecho un ataque que no hubiese matado a la espinda porque puede tener la habilidad de revés. Así que, claramente la culpa es de Folagor. Simplemente es culpa de Folagor. Pues, es evidente que esta vez todo fue un conjunto de mala suerte acumulada. Si analizamos un poco y viendo todo desde un lado... Espera, espera, ¿ha dicho que es mi culpa? ¿Lo ha dicho? Es culpa de Folagor. Podemos decir que es mala suerte o simplemente es culpa de Folagor. Pues, es evidente que esta... Ah, vale, 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 es que lo había entendido mal, lo había entendido mal. Todo fue un conjunto de mala suerte acumulada. Si analizamos un poco y viendo todo desde un lado más técnico, ese espinda perdió 11 PS tras atacar a Deimos. Si usamos esto como referencia y nos damos la tarea de calcular la posible cantidad de PS que tenía espinda en ese momento y por si se lo preguntan, sí, dediqué al menos una hora haciendo estos cálculos, podremos determinar que ese conejito contaba con por lo menos 117.3 PS. ¡Postia, qué fumada! ¿Qué es esto, tío? Es eso. Que tras el daño de retroceso pasó a ser de 106.3 PS. Más que suficiente para debilitar a Deimos por... ¡Fa al palo, tío! ¡Al palo, eh! Cometer el crimen de ser demasiado bueno. Por lo que Fola simplemente no podía hacer nada más. No había forma humanamente posible de ganar ese loque y aunque lo intentó y se notó todo el esfuerzo que metió durante a Lola con el randomizado de tipos Pokémon tres vidas y simplemente una mala cadena de sucesos y... La culpa de Oscar Brock. Mala suerte le impidió seguir viviendo con esa ilusión de poder llegar a galar por culpa de algo que no estaba en su poder. Oscar Brock. En fin, esos son todos los momentos que tengo para hoy. Recuerden que todos los videos a los que... Hazme todos, por favor, de cada loque. Te lo pido. Ya está. Necesito que me lo digas. Necesito que me digas si tuve la culpa de perder el megaloque o no, pero en líneas generales. O sea, en líneas generales. Y cuando el tatua... Tranquilo, jefe, ya lo matamos. Otra persona silenciada correctamente. Lo del tatuaje fue un experimento social, Chet, nunca existió. Mi mamá no me deja tatuarme, chicos. Mi mamá no me deja tatuarme. Es la única promesa que no he hecho. La única promesa tocha, ¿vale? Que no he hecho. Porque me tinté el pelo de rosa y me quedé calvo. Me quedé calvo. Me rapé el pelo al cero después de perder el megaloque coño del año pasado. No me jodáis, ¿eh?